Bueno, recientemente inaugurada esta espectacular fiesta de la Pampilla y detuvimos aquí al señor alcalde, que hace un minuto atrás tomamos una foto y él nos quiso disparar con un... ¿cómo se llama ese tipo de... ¿pistolón? Pirata. Pistolón pirata. Bueno, lo detuvimos aquí por dos razones. Primero, fundamentales. Primero, porque queremos que a través de la web, que esto lo vamos a subir esta noche al internet, nosotros vinimos... yo no conocía particularmente la Cuarta Región, mi señora Sira conocía, en algún momento había venido, y me contaba de cómo era la calidad de la gente del norte, y yo le decía la calidad de la gente del sur también es bueno. Pero estoy tremendamente sorprendido y por eso quisimos pedirle un segundo antes de continuar sus actividades para agradecerle. Pero así, personalmente, todas y cada una de las gentilezas que ha tenido con la delegación que viene a ellos. Estamos albergados en un internado donde la preocupación ha sido desde el primer... Incluso cuando veníamos en Caldera, ya la coordinadora, la señora Verónica, estaba siempre atenta a nuestros requerimientos. Y eso se agradece a su alcalde porque estos más de 800 y tantos kilómetros que recorrimos, uno cuando no conoce es como el ciego que no ve. Pero hoy día estamos aquí felices, contentos, porque esto que vemos es un esfuerzo millonario, como lo dicen en algún momento nuestras entrevistadas que hacíamos ayer, pero detrás de esto hay una calidad humana enorme y una preocupación por sacar adelante esta alternativa turística que es espectacular. De aquí nosotros nos vamos a Mendoza y de Mendoza a San Rafael y terminamos en Malán. Y por supuesto en la próxima revista vamos a hacer un reportaje de más de una página de lo que vivamos estos días. Así que agradecidísimo a usted, a su persona, a su gente, a la organización, a la gente que nos interesa la luz, a la gente de España, a la gente de todo esto y que llevamos ya día y medio aquí muy felices y muy contentos. Bueno, darles un cariñoso saludo desde acá de Coquimbo, desde la panfilla de Coquimbo, a toda la gente de la provincia de Ñule. Tengo muy buenos recuerdos de esa región porque yo estudié en mi universidad por allá y bueno, aquí hemos organizado desde el mes de enero que hay una comisión que ha estado trabajando por organizar esta fiesta, la fiesta de la independencia más grande de Chile. Esperamos recibir a medio millón de personas y aquí donde ustedes están, este lugar es una recuperación que hemos hecho del corazón de la panfilla para nuestra cultura, para el folclor, para nuestras tradiciones, nuestro patrimonio. Eso es lo que hemos querido con recobrar el espíritu, el alma de lo que es las celebraciones de nuestras fiestas patrias. Tenemos en este rincón chileno un lugar donde vamos a hacer una trilla a yegua suelta porque esta comuna también tiene un sector rural importante, más de 15.000 personas viven en el sector rural Guaso de la comuna, una granja educativa con animales típicos para que los niños se diviertan, un quincho y por supuesto un escenario folclórico y la visita de todos ustedes que le da vida y le da sentido a esta iniciativa que hemos tomado hace un par de años y ha retomado mucha fuerza, así que los dejamos invitados que vuelvan el próximo año cuando quieran aquí a Coquimbo en el verano también en lo que significa nuestra comuna, pero la panfilla en sí es una tradición muy antigua desde los tiempos de la independencia, la noticia de la independencia llega acá 48 horas después, por eso se celebra el 20 de septiembre como el día grande de la fiesta, es un día feriado aquí en la región y bueno, si alcanzan a ver, a venir o a ver estas imágenes o para el próximo año los dejo invitados a que vengan a conocer la panfilla, no se van a arrepentir, tenemos todo preparado para que disfrutemos en familia de esta fiesta de la independencia, la fiesta más grande de Chile aquí en Coquimbo, en la panfilla. Fantástico señor alcalde, nosotros vamos a encargar inmediatamente después de su nota de recorrer los puntos y cómo usted ha organizado esto, porque a nuestro juicio es una pequeña ciudad, muy organizada. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones, felicidades y le maticino algo, nunca más, nunca más en la panfilla se regresará el piso como el año pasado, nunca más, eso es el estado maticinado, bendiciones y muy agradecido por su tiempo. Muy bien, muchas gracias.